Seguimos disfrutando de este talento por mucho tiempo de nuestra música típica que es de República Dominicana, representante de la zona norte de los abajeños de la provincia de Puerto Plata, aquí está Facundo Peña en vivo y seguimos merengueando Vamos a hacerle este merengue que yo de los últimos Que problema tengo, que tremendo lío Que problema tengo, que tremendo lío Con solo una estaca, patato rompío Con solo una estaca, patato rompío Con solo una estaca ¿Cómo te va a hacer? me dice mi tío ¿Cómo te va a hacer? me dijo mi tío Con solo una estaca, patato rompío Con solo una estaca, patato rompío Patato rompío Con solo una estaca Patato rompío ¡Gracias! 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 A la mujer y de canto, a la mujer y de canto, a la mujer y de canto. Música Música Hey, 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 hey Música 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 Música